Nano Top, producción audiovisual La cuna de los valientes Donde los hombres son cochos Y las guachas quieren donas Fuertes y morenitas Randotas y chaparritas Por la buena son bonitas Pero ah, ah, ah Por la mala son Caramba y si quiere el calorcito No hay como mi alta mirar Pa' sombreros la peguela Y pa' huaraches mi huetamo Epa compadre Alegre en el paso siempre Por todo tierra caliente Por su hermoso río Baezas Y el lago de Caraque Cirendares con milenas En Arcelia mi morena Para emborrachar las penas No hay como él Escalito de Cihuacua Ay mamá Le borrando asco Me hace cuento otro chorrito Y a compadre la guitarra Que rechina el violincito Que rechina y compadre Que rechina el violín Que rechina el violín Que rechina el violín Hasta el violín Y esa es mi compa Emiliano Ábalos La pupeta no me chocan Y así se toca el violino Me voy para San Loquitas, a ver a mi virgencita De ahí le doy a Caracuero a saludar al santito Voy a visitar sin falta, no cúpedero y tu santo Si la batería me aguanta, por Dios que Paso a ver a mi amorcito al lado de ti que llevo Esta es la mujer, te quiero Haga de su lado, cabrones, porque yo la vi primero Por tu zamala y tu achapa, mi sandía y el toto lapa No vianos y te jubilcos, siempre me ven paseando A Paxi, Canila, Roana, Choromo, Cuella, Huacana Cuando se me da la gana, yo me voy No más no les digo cuándo hay por la tierra caliente Ahí tienen a un amigo, para cualquier mandadito Con permiso me despido ¡Bien acústico!